¡Suscríbete al canal! En esta empresa que fue Steven Springer y Jeffrey Katzenberg, ex presidente de Disney En la cual con un joven escrito más simple, hacer películas de animación de cualquier tipo En las cuales pues si, tenían propósito de hacer esta película Y bueno, dejamos de hacer esta historia un rato, enfocándonos a lo que venimos Sabemos que DreamWorks hace películas maravillosas, aunque claro, no de originalidad Pero si bien nos ha regalado varias joyitas como el caso de Shrek, el príncipe de Egipto El que fue un acel dorado, bueno fue una de las cintas doradas Pero cualquier cosa, todos los amamos O esos gringos lo dicen, porque nosotros latinoamericanos las amamos de cariño En las cuales tanto el doblaje lo hace de buena calidad Pero dejemos de eso un rato porque enfocamos a lo que nosotros nos hemos visto en el título Hizo las secuelas, en las cuales estará preguntando por qué DreamWorks hace buenas secuelas Y Disney no Y en las cuales pues tiene un objetivo Avanzar la historia, desarrollar a los personajes Y por si acaso hacerlas bien hechas de cariño No como lo hace por dinero Cierto Cierto Pero tienes razón Pero no he visto algún youtuber que haga un top buenas de las secuelas de DreamWorks O por lo menos eso dicen Ya que he visto algunos videos que hacen pues pura explicación de por qué DreamWorks lo hace Pero tampoco ni siquiera dan una explicación De cuáles son las películas más aclamadas de crítica O por lo menos las más buenas O las peores Pero si bien, está bien Aunque tenemos que considerar que hace buenas secuelas Pero ¿De cuáles son? Y es por eso que está en el video indicado Y es por eso que yo, su servidor Damian Ríos Les presento las 5 mejores secuelas de DreamWorks Animation En mi opinión personal Y claro, como voy a estar basado en algunas de las características de las críticas La opinión personal de los fanáticos Y hasta incluso de la audiencia Si bien, no esperamos que valga que haga una segunda parte Porque sabemos que este es el final Ya que van a ser igualmente como el mismo de Pixar Hacer películas originales Si bien, si es el caso, está bien No tengo ningún problema Pero si lo hacen bastante mal Pues bueno, van a regresar a su origen Bueno, ya Sin más relleno Comencemos Retrocemos al 2020 Uno de los años más peores que nos hemos sufrido en este año En las cuales DreamWorks también Aunque las series lo han sido buenas Aunque las películas no Pero esta ocasión pues Como intentaron hacer películas de secuelas Bastante bien Como el caso de Trolls Pues sí Aunque claramente no le fue muy bien Digamos que de la crítica Y también de la taquilla En la cual fue así Se tuvo que trasladarse a streaming Pero obviamente es un grave error Ya que eso Reuntaría el fracaso Pero el único que no fue el fracaso Y la más La más criticada de la película Y la cual les recomiendo muchísimo ¿Alguien recuerda? ¿Los Croods? Pues sí Los Croods 2 Una nueva era Una película que fue bastante muy bien En la crítica Y también en el año Pero bueno Voy a decirlo sincero Esta película Se ha sido un poco más olvidada De esta cinta Ya que esta película fue Lanzada en 2013 La primera En la cual se anunció Igualmente Desde que se estrenara La primera Pero como sea Pues después de que anunciaran La secuela Y tuvimos que esperar Bastante tiempo Y luego tuvieron que cancelarla Y luego Hacerla otra vez Pues sí Es un grave Pues aceptable Como les dije La película tiene de todo El humor El desarrollo de los personajes Y sobre todo Tantas cifras En la cual Es Una maravilla Los actores originales Regresan Pero en el doblaje No Porque solo quieren hacer publicidad Pero está bien Está bien Cada quien es lo suyo Así que por favor Veanla cualquier cosa Pero de todos modos La van a disfrutar Muchísimo Aunque lamentablemente No fue nominado De los Oscars Pero Como les dije Trimbers no le hace dinero Solo La historia Lo que nos interesamos Es la historia Hoy es un buen día Para morir Oigan No van a creer Lo que encontré Perdón cielo Creímos que un depredador Quería matarnos No No se disculpen Por un círculo asesino efectivo Una de las sagas De animación De Dreamworks Lo que inició Como un terrible error Pero conforme Lo que va sucediendo Las secuelas Mejorando la historia Mejorando el desarrollo Y también Por si acaso La originalidad De la historia Y saben Que me refiero Madadascar Y no La secuela no Sino La tercera Ni las cuales Porque voy a recomendar Esa La tercera La película Pues obviamente Se transcurre Obviamente Los sucesos de la segunda Ya que obviamente La pandilla Quiere regresar Nuevamente Ano mayor Pero primero Tienen que hacer Todo un recorrido Para buscar Los pingüinos Para que lleven Pero accidentalmente Llega un terrible Villana Que los va a Perseguir Por toda Europa Hasta alcanzar Su objetivo Pero bueno No quiero decir Nada más Esta película Tiene de todo La historia Es muy interesante Y también el humor Es algo muy bueno Y algo pues Que los va a tener Los niños Y también Fue una de las películas Que ha roto El récord De toda la taquilla De 2012 Y lo que puedo decir Es que esta película Tiene buenos momentos Que los puede Entender E inspirarse Y también Sobre todo El soundtrack Del Afrocircus En la cual En serio Se recomiendo Muchísimo Que quiera ver El dobleje Está bien Todo tiene Sus diferencias Y también Sus gustos Pongo El cuarto puesto ¿En serio? Al igual que el Madanascar Pues si Hemos tenido Esa y misma actitud Que hacer una película Bastante ridícula Que quiere hacer Una parodía Pero la conviertes En una joyita Y si a mí A qué refiero Kung Fu Panda 2 Se lleva en el tercer puesto Kung Fu Panda Es una película Pues si Como que les dije Quisiera hacer una parodia Al Kung Fu Y también todo eso Pero como La China Adoraron Tanto la película Y también su cultura Y los diseños Les dieron una oportunidad A hacer una buena secuela La película Demostró todo Aunque se hizo Un poco más oscura En serio En las cuales Si En la cual No No sé Como puedo decir La película Demostró todo Ya que no le tiene miedo A hacer una película Un poco más oscura Pero que lo haga Bien a la Historia Aunque lamentablemente La tercera No fue bastante bien Pero hey La secuela De la 2 Mereció bastante La atención Aunque claro También Obviamente Ah Uno de los momentos Más tristes De toda la historia Del cine En las cuales En serio No se va a arrepentir Y una de ellas La paz E interior En serio Te lo recomiendo muchísimo Ya sé quién soy ¿En serio? Soy tu hijo Te amo papá Y yo a ti hijo Ok Tenía que poner En el segundo puesto En la cual Es muy difícil Y también Algo que le va a molestar Muchísimo Aunque claro Para decir No manches Damián Creo que vas a poner Algo terrible error Te voy a poner Dislike Por poner El peor puesto No me chingues Pero vamos La crítica Y también La opinión De todos Estamos de acuerdo Aunque claro En mi opinión personal Obviamente Me va a joder Y me va a decir eso Pero Como les dije Tiene sus diferencias Y sus gustos Ok Así que no me chinguen El segundo puesto Se lleva Al dormir Mis sueños Lo traen Solo quiero Verlo a él Dale Shrek 2 Y sí La película Como les dije Es una joya hermosa Que dejó Una huella De Dreamworks Y también De toda la franquicia Si bien La historia Se ve bastante Muy interesante Aunque obviamente Era necesario Si bien la historia Cuenta de todo Hasta incluso La película Roto el récord De la mejor película Más taquillera Del año 2004 Y también La historia Del cine De animación Aunque fue destruida Por Toy Story 4 3 Como bueno Como sea La historia Se ve hermosa En la cual No se va a arrepentir Y un software Muy bello Que se los recomiendo Muchísimo Y también el doble Obviamente No hay que faltarlo En la cual La serie Bastante muy bien Regresan Los dobles original Y en las cuales Pues si Aumentaron mucho Igualmente Antonio Banderas El único actor Que autodoblo Al personaje De gato Con botas Y en las cuales Si Tiene esa diferencia En la cual No se va a repetir En ese puesto Obviamente no Porque van a chingarme Y van a funarme Y en el primer puesto Se lleva Se lleva Una de las franquicias Y también Más llamativas De los críticos Fanáticos de animación Y también Seguidores del libro Y sabe a quien es Como entrenar A Trogon 2 Se llevan En este primer puesto Y ok Van a estar Preguntando Por que Pongo esta película En el primer puesto Y no Strike 2 Las razones Son simples La película Demostró Todo hacer No solo Simple hacer Libros de Infantiles para niños Sino también Hacer una historia Bastante increíble Bastante Un poquito oscura Pero al menos Valió la pena Y no es la espera La película Demostró todo Ya que Hemos tenido Varias series Animadas Que pasó En la película Pero al menos Sigió Lo que queríamos Tener Y las preguntas Era ¿Dónde está la madre De Hippo? O si está vivo O está muerto O qué gran amenaza Van a tener Todas esas preguntas Nos voló la cabeza Si esto vendrá Futuros no muy lejanos Pero podría cumplirse La película Lo cumplió todo Al ser una película Bastante desarrollada A los personajes Y también Un salón Bastante hermoso Y los diseños De personajes Que la hicieron Bastante bien Muy bien Y el doblaje Pues sí Aunque el doblaje Es muy buena Aunque no puedo Decir nada más Y la cual pues sí Lo que puedo decir Es una muy buena Película Y una buena Secuela Que hicieron Dreamworks Aunque Literalmente Fue Una de las Profetas más interesantes Que se llevará El Oscar De 2015 Aunque lamentablemente Nuevamente Disney Lo robó Pero hey Al menos Tomó un globo de oro Y valió la pena Para el estudio Y también La esperanza De tener su primer Globo de oro Sin hacer buenas películas Y también hacer Una buena secuela Y les agradezco A Dreamworks Chris Sanders Hacer una muy buena Película Y una buena saga Que terminara Con un final Digno Aunque la tercera No fue De grado Bueno Sí fue de grado Pero al menos No fue superior Así que Poco como Tray de Tugamon 2 En el primer puesto Deja de ser tan estoico Estoico Hazlo Grita Ódiame Solo dime algo Estás tan hermosa Como el día En que te fuiste Y bueno Ya para terminar Esperemos que Dreamworks Haga muy buenas secuelas De por lo menos También películas originales Aunque sí Las secuelas Casi están a punto De eliminarse O puede también De habilitarse De su estudio Esperemos que Lo mejore bastante Muy bien Y las siguientes películas Que se van a acceder En la pantalla Esperemos Que por lo menos Sean interesantes O por lo menos Hagan buenas Y esperemos Que tengan suerte En serio Les doy un 6.50 Al estudio Y también las películas Confío en él Y esperemos Que valga la pena Y ya para finalizar Si te gustó Este video No se olviden Suscribirse A mi canal Darme un pulgar arriba Y comentar Cuáles son tus películas Secuelas De Dreamworks Animation En tu opinión personal Y tampoco No se olviden Sígueme En mis redes sociales Que están abajo De la descripción Como Instagram Y por lo menos Facebook Obviamente Si es que lo tienen Y bueno Eso es lo que tengo que decir Y muchas gracias Por ver este video Y nos vemos En un próximo video Adiós A rodar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!